Aquí tienes todos los coches del nuevo DLC de GTA V Online. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar unos tuneitos para que los puedas tener igual en tu garaje. Empezamos con el Anis Euros X32, un coupe deportivo de dos puertas inspirado en el Nissan 300ZX. Lo puedes comprar en Legendary por 1.499.000 dólares. Para los usuarios de New Gen tiene disponible la mejora en el taller de Hao. Si lo has comprado y lo quieres llevar como el mío, aquí te dejo la lista de modificaciones que lleva. El siguiente coche que han metido en el nuevo DLC es el de clase Yosemite 1500. Un todo terreno estilo pick-up inspirado en la primera generación del Chevrolet Silverado. Lo puedes comprar en Southers and Andreas Superautos por 1.205.000 dólares. Este coche lo probamos en directo y va realmente bien por la montaña. Si quieres ver el vídeo completo te invito a que te suscribas a mi canal de la Plataforma Roja. También quiero recordarte que si quieres participar en las Car Meets tienes que unirte al Discord y a la crew del canal. De todas formas, si tienes alguna duda déjame un comentario. Casi se me olvida, por aquí te dejo el tuneo del de clase Yosemite 1500. Continuamos el vídeo con el Invetero Coquet D1. Este clásico está inspirado en el Chevrolet Corvette C1. Lo puedes encontrar en Legendary por 1.500.000 dólares. La verdad es que el diseño de este coche me ha gustado mucho y por eso te dejo aquí la lista de modificaciones que lleva para que lo puedas hacer igual. Por aquí tenemos al Niobe, un deportivo inspirado en el BMW i8. Este coche también tiene disponible la mejora de How para los usuarios de New Gen. Lo puedes conseguir en Legendary por 1.880.000 dólares. El Niobe va muy bien, si no lo has probado te lo recomiendo. Además, el diseño de este coche me ha encantado con esos tres tubos de escape en la parte trasera. Si lo quieres llevar como el mío, por aquí te dejo el tuneo. A continuación tenemos a Lenus Paragon S, un deportivo inspirado en el Bentley Batur de 2024. Este coche tiene disponible la mejora de Imani, por lo que podremos mejorar el blindaje y muchas cosas más desde nuestra agencia. Si lo quieres comprar, tienes que ir a Legendary y pagar 2.010.000 dólares. Y si te lo has comprado y lo quieres modificar como el mío, aquí te dejo el tuneo. Estamos a puntito de terminar el vídeo con el coche más esperado de este nuevo DLC de GTA V Online. Inspirado en el Hyundai N-Vision 74, aquí tenemos al Boyokan en Visage. Este coche cuesta nada más y nada menos que 2.472.000 dólares en la tienda de Legendary. Y también tiene disponible la mejora de Imani para mejorarle cositas desde nuestra agencia. El diseño de este coche es bestial y la verdad es que su manejo también lo es. Lo he probado un poco antes de subir este vídeo y va muy bien. Si has ido rápido y lo has comprado ya, por aquí te dejo el tuneo que lleva para que lo hagas igual si te ha gustado. Puede que me haya dejado algún coche, pero soy usuario de PC y estos son todos los que hay disponibles por el momento. Tampoco he querido incluir los coches de policía ya que son muy caros y no merecen la pena. Y ahora sí que sí, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le estás dando al canal. Si has llegado hasta aquí, déjate un comentario y dime cuál de todos los coches del nuevo DLC te vas a comprar.